¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Vídeo en el cual en esta ocasión vamos a estar hablando de las mejores aplicaciones para mantener el control de tus finanzas desde tu smartphone. Sí, sí, así es señores. Recuerden que este canal no solo es de finanzas sino también de tecnología. Y el día de hoy les voy a hablar de dos aplicaciones que creo sin ninguna duda que son las mejores para poder mantener el control de tus finanzas de una manera muy simple, muy intuitiva y que te crece el buen hábito de estar registrando todos y cada uno de tus ingresos y de tus egresos. Que no sea de una forma aburrida o de una forma tradicional como lo podríamos hacer en un Excel, en una hoja de cálculo. Lo vamos a hacer directamente con nuestro smartphone. Y las aplicaciones que te voy a recomendar, una es exclusivamente para Android y la segunda es tanto para Android como para iOS. Mi recomendación es, si tú eres usuario de Android y no planeas moverte a iOS, si tu plan no está en adquirir un iPhone en el corto o el mediano o largo plazo, la primera aplicación que te voy a recomendar se llama One Money. Voy a utilizar este Poco F5 Pro al cual ya le hicimos una review, una reseña. Reseña que si no ha sido a ver te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ir a verla. Definitivamente el gama media del año, el mejor calidad precio para este 2023, es una exquisitez de equipo. Y el día de hoy te voy a estar mostrando en él las dos aplicaciones. Entonces para descargar la aplicación es tan sencillo como ir al link que va a estar en descripción y en primer comentario fijado para que puedas ir a descargarla o ir directamente al Play Store como ustedes van a poder ver en sus pantallas y buscar lo siguiente. Vamos a buscar One Money, ¿no? Ustedes así tal cual lo van a encontrar. Nuevamente esta aplicación está disponible en Android únicamente, pero me parece que es una aplicación excelente, excelente. Es muy intuitiva, es muy fácil de utilizar y tiene una versión Premium que tú compras la suscripción y es para siempre. Por eso les digo que es si ustedes no tienen planes de moverse de Android, esa versión creo que vale 10 o 15 dólares. Es una versión Premium que no hay suscripción mensual, es un solo pago y listo, te olvidas. Ya la vas a tener siempre disponible, sincronizada con tu cuenta de Google. Yo en este caso la acabo de instalar. Versión Premium, entra en tu cuenta, le voy a dar más tarde. En este caso yo sí tengo la versión Premium comprada y aquí la aplicación pues ya nos pone distintas categorías. Que si el restaurante, que si el tiempo libre, que si el transporte, que si la salud, que si la educación, etc. Y esto es para registrar todos nuestros gastos, ¿correcto? Si yo toco en el círculo del medio, voy a ir a la sección de ingresos y podré añadir secciones donde yo voy a poder registrar mis ingresos. Imagínate que tú tienes dos empleos y el trabajo A lo puedes añadir, luego el trabajo B lo puedes añadir. Y también imagínate que a lo mejor pues te dedicas a vender productos de catálogo donde tienes un ingreso variable. Podrías añadir también esa categoría y aquí puedes ir registrando de manera muy fácil, muy sencilla tus gastos y tus ingresos. Es tan simple como, pues obviamente les digo yo, registrar un gasto. Por ejemplo, aquí voy a registrar un gasto de 100 pesos en un restaurante. Y aquí me pregunta en qué moneda yo puedo elegir sin ningún problema el Mexican Peso. Lo voy a buscar en la M. Aquí está Mexican Peso como ustedes pueden ver y le doy en listo. Por default la aplicación viene configurada en dólares. Para cambiarle la moneda de manera general es simple y sencillamente irnos a la moneda aquí en la parte de la izquierda. Y aquí vamos a elegir la moneda que queramos, por ejemplo el peso, para que lo podamos ver todo ya expresado en pesos. La verdad es que está muy bien. Vamos a darle en hecho y ahí ya está ahora sí, vamos a decirle así, pues el tema de gastos. Y aquí yo me puedo ir moviendo por meses. Puedo también ver mis tarjetas. De hecho, en la siguiente pestaña, en la pestaña de la izquierda, en la parte de abajo, tengo lo que son cuentas. Y aquí yo puedo ir añadiendo las tarjetas, las cuentas bancarias, hacer el balance. Y yo podré ver cuánto es mi saldo, tanto positivo como negativo. Asimismo, ahí está la pestaña de transacciones, donde podré ir viendo por día y por mes qué transacciones hice, con qué tarjeta o con qué medio de pago. Y posteriormente también puedo ir a un resumen donde me va a aparecer una tabla bien bonita, bien coqueta, sobre cómo han estado mis finanzas a lo largo del mes. Lo puedo hacer a lo largo del año. En fin, tiene muchos parámetros. Aquí es cuestión de que ustedes toquen y vean. En este caso, si yo tuviera la versión Premium, puedo cambiar el tema de claro a oscuro. Voy a iniciar sesión con mi cuenta para que ustedes puedan ver esto. Bien, pues aquí ya he iniciado sesión en mi cuenta. De hecho, esta aplicación de One Money yo tiene ya rato que no la uso. La usaba antes de cambiarme a iPhone. Y ustedes como pueden ver, aquí están ya todas mis cuentas, señores, con obviamente datos desactualizados. Pero aquí ya podría yo ahora sí cambiar el tema. Por ejemplo, lo puedo poner en tema oscuro. Por si a ti te gusta el estilo, la verdad es que se me hace súper, súper cool. Está muy, muy padre. Sin ninguna duda, creo que es la aplicación que debes elegir sí o sí si eres usuario de Android. Y si no te vas a mover de este sistema operativo. Puesto que pagas esos 15 dólares y te olvidas. O sea, ya la tienes siempre. Ya simplemente es cuestión de que inicies sesión con tu cuenta. Y listo. Todos tus datos se van a sincronizar. No importa que cambies de dispositivo. Te inicias en tu cuenta y vas a tener toda tu información. Ahora, posteriormente, si tú eres usuario de iOS. Si tú eres usuario de iPhone. La aplicación que yo te voy a recomendar se llama Wallet. Vamos a verla. Está en Play Store también. En este caso, lo que voy a hacer es buscarla aquí. Aquí está Wallet. Maneje su dinero. Vamos a darle en instalar. Y esta aplicación, como te digo, está disponible tanto para Android como para iOS. Es una aplicación que a lo mejor visualmente no es tan atractiva o no es tan intuitiva. He de reconocer que One Money es sumamente intuitivo. Sumamente sencillo de utilizar. Mientras que Wallet sí requiere, igual que empieces a tocar algunos parámetros. Yo aquí voy a empezar ahora. Me voy a conectar con Google, con mi cuenta. Aquí sí va a sincronizar todos los datos también nuevamente con tu cuenta. Pero lo importante es, dice, ya has intentado encontrar conectar con tu banco. Esta aplicación lo que va a hacer es que te permite sincronizarte con tu banco, ¿correcto? Te permite sincronizar todo con tu banco. Y te va a dar también de una manera pues bastante atractiva, bastante visual, todo el tema de la aplicación. Todas tus cuentas, todo se va a sincronizar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. A mí me gusta mucho. Esta aplicación te permite conectar sus cuentas bancarias. Por ejemplo, permite a Chase, permite a American Express, Discover. A ver, bancos, pues obviamente que no son de aquí del país. Yo lo he intentado y no lo he logrado hacer con bancos al menos de aquí de México. Es una excelente, excelente aplicación también que puedes utilizar definitivamente. Creo que vale muchísimo, muchísimo la pena el que la pruebes. Independientemente de la que quieras. ¿Cuál es la desventaja de Wallet? Que esta sí es una suscripción anual. Vamos a decirle así. Vas a tener que estar renovando cada año y vale como 20 dólares. Más o menos como 20 dólares al año. Tampoco se me hace mucho, pero oye, nada comparado a los 15 dólares de One Money que pagas una vez y hasta te olvidas. Aquí sí hay que pagar de manera recurrente. Esto si quieres añadir más de dos o tres cuentas que creo que es lo que te permite. En general las dos aplicaciones creo que valen la pena. Si eres usuario de iPhone, si eres usuario de Android, la que se te acomode más. Descarga las dos si quieres, si eres usuario de Android. Prueba la versión gratis de cada una y ya ves la que te guste más. Para poder pagar la Pro. Desde mi punto de vista, nuevamente, si eres usuario de Android, One Money es tu opción. Si eres usuario de iOS, Wallet me ha servido increíblemente bien. Y pues nada señores, sin ninguna duda es cuestión de que ustedes las exploren. Úsenlas y déjenme un comentario. ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Las van a utilizar? ¿No las van a utilizar? ¿Qué piensan sobre estas aplicaciones para gestionar sus finanzas? ¿Lo van a hacer? ¿Prefieren a lo mejor utilizar un Excel? La realidad es que aquí sí requieres disciplina. Si quieres usar estas aplicaciones, es mucha disciplina para registrar todos y cada uno de tus ingresos y de tus egresos. Para que lleves un control sumamente bueno de tus finanzas, ¿correcto? Pero es un tema que ya depende de cada quien, de cada uno. Yo, la verdad es que me siento súper cómodo utilizándolas. Yo últimamente estoy utilizando Wallet, que es la segunda aplicación que te acabo de mostrar. Pero, como te digo, One Money la usé por muchos años cuando tuve Android y estaba contentísimo. Me encantaba, me encanta. Todavía la llego a usar de repente. Pero, pues, ahí está. Ahí está la información, señores. Yo espero que les haya gustado muchísimo este videazo. Si fue así, recuerden que pueden indicarlo dándole like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones. Para que sigan recibiendo estos videos de finanzas y de tecnología, señores. Además, les recuerdo seguirme en mis redes, en Facebook, en Insta, en TikTok, donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ustedes. Señores, yo espero que les haya gustado muchísimo este, pues, video en el cual les comento las dos mejores aplicaciones para gestionar su vida financiera, sus ingresos, sus egresos, presupuestos y su control financiero. Sin más, espero que les haya gustado. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.